Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video tutorial te voy a enseñar cómo configurar la hoja para poder trabajar en AutoCAD. No importa si tienes en el idioma inglés o si tienes en el idioma español. Sí, entonces sin más preámbulos, empecemos con este video tutorial. Muy bien, estamos aquí en el programa de AutoCAD y yo lo tengo acá en el idioma español. Nosotros tenemos que irnos aquí a presentación, ¿sí? Tú de repente lo tienes en inglés y acá te aparece Layouts. Entonces lo que vamos a hacer es entrar aquí. Tenemos la hoja. Ustedes ven aquí el borde de la hoja, entonces si yo me pongo a escribir ahorita, no, si yo dibujo por acá, solamente me va a salir donde está el marco, ¿no? Todo el margen que está ahí. Entonces la hoja no me va a permitir, solamente me va a salir hasta acá. Y todo esto de acá que está aquí, todo esto se pierde. Entonces yo aquí en este video te voy a enseñar qué es lo que tú tienes que hacer para poder corregir esto. Para poder utilizar toda la hoja. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho aquí y nos vamos a administrador de configuraciones de página. Sí, nos aparecerá esto y vamos a entrar aquí en esta opción que dice modificar. Y ahora vamos a ver tres cosas que es importante. Vamos a cambiar esta opción, luego esto y esto que está acá. A ver, primero tenemos acá nuestro tipo de impresora, el cual está configurado de la nada. Y vamos a seleccionar este tipo de impresora que viene a ser el AutoCAD PDF High Quality Brain. Esto lo que va a hacer es que nuestra calidad de impresión va a salir perfecta. Muy bien. Ahora vemos aquí el tamaño de papel y tenemos por predeterminado el ISO A4 que viene a ser aquí. Entonces, esto es el ancho y esto es lo alto. ¿Ok? Y tú ves aquí el tamaño, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo quiero echar la hoja, solamente tengo que buscar la opción que tenga el mismo, pero que esté aquí 297 y acá va a decir 210. Entonces, eso, cambiando a ese modelo, lo que va a pasar es que la hoja se va a echar. Y como van a ver ustedes, le doy clic ahí y luego, estando ahí arribita, está la otra opción. Y si se dan cuenta, ven ustedes que la hoja se cambió. Pues normalmente se trabaja así. Ahora, si tú te percatas aquí en esta vista previa, ves que hay espacios en blanco, ¿no? Y aquí estamos viendo que solamente se está utilizando cierta parte. Entonces, vamos a configurar esto. Entonces, para poder ocupar todo el total de la hoja, tenemos que irnos aquí y buscar la opción ISO Full Plate. Y buscar la opción A4. ¿Ok? Le damos ahí A4, 210, y van a ver ustedes que ya cambió. Ahora, si lo quieres hacer de forma horizontal, recuerda que tienes que entrar en la misma opción, pero en la parte de arriba, ¿ves? Al revés. ¿Ok? Ahí está. Entonces, como yo quiero de forma vertical, lo que hago yo solamente es cambiar la otra opción. No, como te decía, esta de ahí. Sí, una vez hecho esto, acá tengo que asegurarme que esté en vertical y ya está. Le doy a aceptar y le doy a cerrar y ya está. Ahora, esto que está aquí, lo borro con la tecla suprimida. Y listo. ¿Sí? Excelente. Ahora, si yo quiero colocar acá mi marco para poder trabajar, hago esto. Me voy a acercar aquí en la esquina. ¿Ok? Aquí en la esquina. Y voy a tratar de configurar. Voy a colocar acá, y acá, y acá, y acá, y acá, 5. ¿Ok? Vamos a tener 5, 5, 5, 5. ¿Cómo se hace esto? Así. Me acerco aquí. Allí. Y con una línea, solamente referencial, nada más. Y ya está. ¿Lo ven? Ahí está. Y ahora, en ese casillero de color azul con numeritos, voy a poner 5, 5. Ahí lo ven ustedes, y le doy a enter, y ya está. ¿Ok? Hasta ahí no más quedó. Entonces, yo lo que hago es presionar escape. Ya tengo mi hoja con el tamaño referencial, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es bajar un poco. ¿Ok? Ahí está. Ahí. Ahora, necesito hacer mi marco. Entonces, para esto, suelto presión escape, para soltar la mano. Y ahora, hago clic aquí, y selecciono rectangular. Ahora, cuando selecciono rectangular, me ubico justo aquí en el bordecito, y va a aparecer un cuadradito verde. Hago clic, sin saltar, dibujo por todo esto, y me aparece ahí el valor, ¿no? Para introducir. Voy a colocar el tamaño de la hoja, que como tenía 210, y voy a quitar 5 a 5 en cada extremo, yo le voy a poner 200. Pongo coma para poder pasar al otro lado, y como es 297, voy a poner 287. ¿Ok? Le doy enter, y ahí está. Ahora me acerco, y van a ver ustedes que está todo perfecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, como ya no me sirve, presiono suprimir, y ya tengo prácticamente mi hoja elaborada, ¿no? Ahí está, con el mismo formato normal como debe ser. ¿Ok? Así de sencillo, y así de fácil es configurar tu hoja en AutoCAD. Bien, entonces vamos con el siguiente video. Espero que les haya gustado este video, déjenme su like, suscríbanse, y activen la campana de notificaciones, ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo, que yo sé que a ustedes les encanta. Quien te habla es el profesor Hugo, y recuerda que el conocimiento se comparte. Quien te habla es el profesor Hugo.